El mundo del fin, que nos va a fluir, y como un mar a un mar, de no ser un mar, porque sabe que es el natural. Es por el sentido, es por el sentido, con la piedra, salga mi corazón. Nada, sabor no me basta, es como los más que son. No me llaman el beso, no me llaman el beso, no me llaman el beso. Es por el sentido, es por el sentido, es por el sentido, con la piedra, salga mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!